Continuamos con estos grandes dibujos, con este gran arte, en serio, de verdad. Vamos a hacer más dibujos entonces. Vamos a adaptarnos a esta para que se quede bien quietecita y podamos dibujar bien tranquilos. Ajá, muy bien. Vamos a ver entonces, vamos a hacer unos globos, sí, unos globos. Vamos a comenzar haciendo unos globos. ¿Cómo se hace un globo fácilmente a pulso? Sí, por su amigo el grande. Vamos a ocupar las hojas de reuso. De los dos lados, uno aquí y otro acá, ¿va? Entonces, volvamos al hecho. Un globo casi redondo, se puede hacer, desde luego muy fácil. Vean niños y niñas, chequen, nada por aquí, nada por allá. Nos vamos a tener que hacer ejercicios. Bueno, si tú ya de por sí eres una persona que ya sabe, entonces hazlo así de una vez y así. Ahí está. Muy bien. Esto lo vamos a hacer como si fuera. La sombra, la sombra, la sombra, de nuestro gran globo y después le hacemos aquí el nudo y enseguida listo. ¡Listo! Por aquí está la mayor sombra. Y entonces con el dedo solo vamos arrimando hacia esos extremos. Aquí un poquito más levesón. Y si queremos le podemos borrar, pero así evidentemente ya queda bien este globo redondo, ¿eh? Casi redondo, no llegando al óvalo, por de ellos. Así les enseño, amigos. Este es nivel primaria. Ahora un nivel kinder. Para aquellos que todavía no comprenden un poco esto, va a nivel kinder enseguida. Denle muchos niques. Ahí queda este globito. También por aquí debe estar así. Recuerden que ahí está la sombrita. Ahí está los cuida. Muy bien. Por de ellos. ¡Tarán! Hasta parecida que tiene relieve, ¿verdad? Pero así es la cosa. Lo que hace el lápice, ¿verdad? Es mágico. ¡Tarán! Vámonos para el siguiente. Vámonos para el siguiente.